Hola amigos, os propongo esta lección reto de 2 minutos con un planteamiento muy sencillo. No propongo nada que sea para exhibición baterística ni para sacarlo a pasear por los gimnasios de músculo baterístico, sino que tiene mucha aplicación musical. Hazme caso, mucha. Son 2 minutos para que te pongas a prueba en este reto de coordinación rítmica. El reto, la lección, consiste en tocar este patrón de bombo y caja sobre los siguientes 11 ostinatos de mano derecha que vamos a tocar sobre el charles. Si este farseo de bombo te parece muy complejo, utiliza otro más sencillo, pero una vez que lo elijas, manténlo invariable. La caja siempre en 2 y en 4, sin adornos. En cuanto veas que algún ostinato no te sale fluido, es el momento de ir a la lección completa y ponerte a trabajar con ella esta tarde, esta noche o mañana a primera hora. Tú ya me entiendes. Puedes acompañarme y tocarlo conmigo. El tiempo va a 90. A ver qué tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!